Teníamos la esperanza de arrancar bien y conseguir una buena racha de triunfos. Creo que en la primera fecha por ahí la victoria nos relajó un poco y eso nos jugó en contra. Creo que venimos teniendo unos partidos que nos está costando, costando sobre todo convertir goles. Creo que el fin de pasado lo positivo fue que no se recibieron goles, pero nos está costando ahí adelante convertir. Pero bueno, yo creo que son rachas y esperemos que podamos salir. ¿Cómo se sale de esta situación? Hay que seguir insistiendo, seguir entrenando, seguir mejorando en esos aspectos. Creo que tenemos un gran equipo que puede salir adelante. Tenemos muy buenos jugadores. Se están recuperando algunos como Rodri, que es muy importante para nosotros. Así que hay que seguir metiéndole y las cosas van a salir solas. ¿Qué se sabe del próximo rival? No, creo que vienen haciendo dos o tres buenos partidos. Están, creo que peleando ahí en la mitad. La verdad que no se sabe mucho, pero siempre son rivales muy complicados. Que tratan de jugar un partido cerrando líneas, trabándonos el partido, haciéndonos muy complicados en mitad de cancha. Y también nosotros mismos es nuestro principal rival, tratar de hacer nuestro juego sin pensar tanto en el rival, que es lo que importa. ¿Hay que aprovechar? ¿Esta es distancia cuando uno juega de localidad? Sí, por supuesto, hay que aprovechar. Siempre al principio de año se dice que de local no hay que perder, no hay que perder puntos. Pero bueno, son partidos que 11 contra 11 puede pasar cualquier cosa. Nosotros trataremos de hacer las cosas bien y de conseguir tres puntos que nos hacen mucha falta.